...entretenimiento en este, su programa especial con mi hermano, excelente productor y conductora, Iván Ruiz. ¡Aplauso, aplauso! Y aquí estamos en este programa especial de las noches de Colorvisión, de martes a viernes, con Iván y Domingo. ¡Ok, señores! Dominguito, quiero venir para acá, pero dame mi billetico. ¡Qué bueno, qué bueno! Tú le haces falta a la televisión. Yo lo siento. Sí. Mira, Iván, hasta yo emocionalmente, por momento, siento esa necesidad. Pero hay una realidad. El negocio ha cambiado. Hay reglas establecidas que yo entiendo que una persona como yo, con 30 años en el negocio, no está en condiciones anímicas, ni de voluntad, ni de energía, para asumir esa responsabilidad. Yo sé de lo que creo que el negocio, en vez de ir hacia adelante, lo que ha ido un poco hacia atrás. Ha involucionado. Sí, ha involucionado. En algún tiempo, el talento tenía una justa valorización. Pero yo me atrevo a decir, y creo que voy a ser un poquito atrevido en la expresión, que lo que abunda hoy en día en la televisión son por dioceros. ¿Por dioceros? Sí, mendigos. Los que abundan en la televisión. Sí, sí, es rara. Bueno, no son todos los que están en tanto. Exacto. Nunca se puede generalizar. Pero muchos de los que están en el negocio, para poderse mantener, tienen a veces que jugar ese papel de mendigo. Y yo siempre tuve esa visión muy clara, precisamente cuando llegué aquí a esta empresa en el año 90, con el soporte de don Adriano Rodríguez, quizás el más exitoso... Y visionario. Y visionario del negocio, José Augusto Tomé, incorrecto, del negocio de la televisión. Yo siempre tenía esa prevención. Me voy a manejar con moderación, con prudencia, con tacto, porque esto es circunstancial. Y yo no quiero aparecer, como yo digo a veces, reducida mi dignidad. Y el negocio está en ese punto en este momento. Es una realidad. Puede haber sus excepciones, como todo, ¿no? Pero por lo general es que los que están en el negocio, a veces tienen que jugar un rol muy indigno para poder subsistir. Tomigo, yo no entiendo. Todo el mundo está convencido y consciente de tu capacidad histriónica. Sí, sí. ¿La corbata tuya edad o compraste? Bueno. La cambié por... No, no. No, no, no. Unos cangrejitos que estaban aquí. ¿Y esos zapatos, quién me los dio? ¿Y esos zapatos? Los zapatos. Madonna. Eres un gran entrevistador, manejas el lenguaje corporal, caes bien, tienes una tasa de rechazo mínimo, si acaso tienes algo. Entonces, la gente dice, ¿por qué Domingo no está en la televisión? Por ese mismo argumento que te estoy planteando, ha habido una involución del negocio. Por eso, las condiciones que se presentan para una figura de la trayectoria nuestra no son las más dignas y yo no le he querido aceptar. Yo he dicho sí. ¿Tú te atreverías a que yo te produjo un programa aquí en las noches en Colombia? No, no, ¿qué pasa? Pero ese es mi sueño. Vamos a esperar que termine la novela de las nueve. Ok. Ese es mi sueño. Este es mi casa. De martes a viernes. Mira, este es mi casa. Mi casa emocional. Claro. Duré 25 años de esta empresa con un trato distinguido. Desde don Poppy Bermúdez, don Manolo Quiroz, don Mario Peña, Adriano Rodríguez y en la última etapa con el señor Domingo Bermúdez. El trato en términos personales de respeto de esta empresa hacia mí siempre fue por lo más alto. Entonces, yo tengo un vínculo histórico emocional con Colorvisión. ¿A ti nunca se te ha visto, se te vio envuelto en conflictos? ¿Con esta empresa? ¿En controversia o no? No, no, en el medio, en el medio, no. Es que yo no tengo... Pero siendo de la farándula es extraño que se genere hasta... Oye, a veces a uno se le pega hasta a lo que no está buscando. Yo tengo una tesis. Cuando no te golpean te provocan. Exacto. En el entorno, en el medio. Exacto. Lo que pasa es que el maestro Wilfrido Vargas me dio una lección una vez y me dijo, para pelear tienen que haber dos. Yo no soy el otro. Excelente. Wilfrido, en tu primera etapa... Domingo. No, Wilfrido, en tu primera etapa, Domingo, Wilfrido fue una persona que fue manejada por ti. Sí, correcto. Un gran equipo multidisciplinario. Un gran... Pero esa fue una de tus primeras experiencias en la farándula, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Porque era un Wilfrido... No, no, explosivo. Además, revolucionario. Revolucionario, vanguardista. Muy poco entendido. No, no, porque se adelantó. Todos los tiempos. ¿Verdad? Sí, sí. Mira cuál es más o menos la cronología de Domingo Bautista. Mi primer trabajo de responsabilidad fue en el año 1968. ¿En el 68? En el 68. Yo trabajé en el ayuntamiento de la capital, como mensajero del acueducto de... ¿Y quién? ¿Estaba Papi Estrella? No, ahí estaba Guarionés Lluver y Montaz. Ah, Guarionés Lluver. Después vino Papi Estrella. De vino Papi Estrella, correcto. Una segunda responsabilidad de trabajo, yo llegué al impuesto sobre la renta, como auxiliar de mecanografía. Y hay un ascenso ahí. Sí, claro. De mensajero, auxiliar de mecanografía. Sí, sí, sí. Y hay un ascenso. Y vas ascendiendo. Y vas ascendiendo. Ahí me involucré en el estudio del periodismo, en el Instituto Dominicano de Periodismo, y me hice periodista técnico, como se le decía en ese momento, y comencé esa labor en la radio como reportero radial. Trabajé, la primera estación que a mí me rió las puertas fue H.I.J.B. H.I.J.B. Que la dirigía Don Pedro Gil y Turbides, ese eminente periodista del país. Luego tuve la oportunidad de trabajar con... Después fue director de prensa de Teleantillas. Sí, y ese Antonio... Ah, no, Antonio, el hermano, ¿no? Sí, sí, Don Pedro Gil fue ministro de Educación por algún tiempo. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Después entonces llegué, desde H.I.J.B. pasé a radio La Voz del Trópico. La Voz del Trópico. Don Mario Ribadulla, mi maestro periodista excelente. El cubano, ¿no? El cubano, sí, sí. Y brillante, Radio Reporte. Sí. Y en la última etapa, ya a nivel de labor reporteril de radio, estuve en Radio Clarín, bajo la dirección del doctor Ramón Pollo Baez. Ese fue mi primer paso. Pero buena escuela, ¿no? No, espera. ¿Y cómo pasas entonces a manejar eso? Eso te iba a decir. Esa transición. Sí. Conjuntamente con mi labor reporteril, yo mantenía lo de la renta, porque eso era un fijo, vamos a decir. Sí, claro. Sí. Ahí trabajaba en la renta un familiar muy cercano de Wilfrido Vargas. Y él le comenta a Wilfrido. Porque está siempre inquieto, ¿no? No, no, demasiado pilas. Sí, sí, sí. Le dice, Wilfrido. ¿Demasiado qué? Pilas. Milcía le dice a Wilfrido. Wilfrido, conmigo en la renta, trabaja un rubito. Ese muchacho tiene una velocidad del diablo. Y él dice que es periodista. Él dice. Dice que es periodista. Yo creo que ese muchacho te puede ayudar en contacto con los locutores, con los periodistas. Y así se dieron las cosas. Milcía de Melleva, la casa de la mamá de Wilfrido. Pero tú no estabas buscando eso. No, no estaba en mí. No, no estaba en mí. No, no. El espectáculo no era lo mío. Sí. Yo tenía esa referencia de grandes figuras del periodismo. Buena parte Gautro Piñeiro. Cabito. Cabito. René Fernández Almonte. Para mí uno de los más brillantes haciendo transmisiones en vivo desde la calle. También Juan Bolívar Díaz. Guarionez Rosa. Aníbal de Castro. Ese era lo... Don Radamé Gómez Pepín. Juan Bolívar Díaz muy atrevido. Creo que fue en el 67 en una rueda de prensa. No sé si tú te cuentes. Sí, sí, ahí está. Que le hace la famosa pregunta al doctor Balaguer. Y Balaguer lo insulta. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo con la secuela de crímenes, tanto de civiles, como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo... En primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de ese crimen. Claro que es una acusación. ¿Viste la reacción de Balaguer? Pero qué atrevido, Juan Bolívar recién comenzando prácticamente. Esos eran los patrones, los prototipos que uno tenía como objetivo, como sueño. Pero se dio esa situación con Wilfrido Vargas y ¿y en dónde? ¿Qué año estamos hablando? Yo llegué a la empresa de Wilfrido Vargas en el año 1972. ¿Qué éxito ya estaba...? Comenzaba a lograr éxito con un tema llamado el semáforo. El semáforo me mandó a parar y tú quieres que yo siga. El semáforo me mandó a parar y tú quieres que yo siga. El semáforo me mandó a parar y tú quieres que yo siga. En Colombia, me encontré con Wilfrido en Colombia a través de Jorge Luis. Sí, sí, Jorge Luis. Y él me explicaba todo. Cuando él tenía 12 años, 10 años, él empieza en Altamira a estudiar. Y oye esto, cuando él empieza, el maestro, después que le hace una evaluación, dice tú vas a empezar en esta lección. Y le dice, pero maestro, yo estoy aquí en la número 1. Él me dijo, usted va a iniciar en la 22. Oh, sí. El maestro Jerez. Pero oye, en la 22. Me llamó la atención eso de la 22. Que fíjate, estamos hablando ya de una persona adelantada. Sí, sí. Pasó 21 lecciones antes, él la pasó, porque el tipo estaba adelantado. Y estamos planeando hacer una película con Wilfrido. Ok, ok. Y yo le puse así, 22. Ah, no, es que... La número 22. Porque me llamó tanto la atención. Tú entiendes, de que él adelantara esas lecciones. Así se va a llamar la película, lección 22. Sí, sí, el maestro es una figura... Así se va a llamar la película, lección 22.